La consulta ciudadana ha tenido un éxito muy importante de respuesta de muchas personas a las que les agradezco su participación. Al día de hoy tenemos ya 7 mil propuestas ingresadas en la página de internet y en el teléfono 01800. Una de las solicitudes que nos han realizado es que organicemos un foro de conferencias para que físicamente puedan asistir a mesas de trabajo gente experimentada, gente especialista de diferentes ramas de la sociedad para poder presentar sus propuestas ante la ciudadanía y que los medios de comunicación puedan ayudar a que estas ideas y propuestas sean conocidas por un número muy importante de ciudadanos. Por lo tanto es que vengo a presentar ya de manera formal la invitación para este 8 y 9 de diciembre del foro de consulta ciudadana donde en el World Trade Center se estarán llevando a cabo diferentes mesas de trabajo en los temas que más importancia le ha dado a la ciudadanía. Ahora arrancaremos con el tema de desarrollo económico, desarrollo turístico, desarrollo urbano e infraestructura, desarrollo social, programas innovadores y otros temas que se vayan incluyendo durante este evento. Es importante resaltar que en la inauguración contaremos con la asistencia del gobernador Javier Duarte de Ochoa así como con los rectores de las universidades veracruzana, Raúl Ariaslovillo, también de la Universidad Cristóbal Colón, de la Universidad Villarrica y de todas las universidades que tienen sus servicios aquí en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río. Tendremos también representantes muy importantes del sector empresarial que estarán hablando sobre el tema del desarrollo económico en nuestra zona, también del desarrollo inmobiliario y turístico que es a donde queremos proyectar a nuestra ciudad. Pero al mismo tiempo también hablaremos con mucha importancia sobre el desarrollo urbano. No queremos que Boca del Río sufra la misma tendencia que parece ser natural de los puertos turísticos en el país, en donde tenemos una zona turística de bulevares desarrollados y otra zona de las colonias marginadas. Queremos un crecimiento equilibrado, un crecimiento con justicia. La consulta ciudadana concluye el día 15 de diciembre, en donde ya estaremos nosotros presentando los días posteriores los resultados de la misma. Quiero decir que agradezco a los más de 7 mil ciudadanos que han participado dentro de esta consulta porque nos dan la garantía de que el programa de obra pública y de desarrollo social con el que salgamos en el próximo ayuntamiento no sea una ocurrencia del presidente municipal, sino estamos logrando lo que siempre aspiré, que el programa de trabajo esté respaldado y esté legitimado por miles de voces ciudadanas. Y ese es el sello que le queremos dar al próximo ayuntamiento. Continuar con la imagen con la que nos hemos venido presentando, participativos, abiertos, con el oído siempre muy alerta, escuchar la voz ciudadana. Nunca más pretender que el alcalde en la ciudad sea el dueño de la verdad, sino más bien me encargaré de ser coordinador e integrador de buenas intenciones. Hay una riqueza extraordinaria en Boca del Río, pero no solamente turística y económica, sino también de generación y aportación de los ciudadanos. Y por eso es que hoy estoy realmente muy satisfecho con esta participación que hemos tenido de miles de boqueños en esta consulta ciudadana.